¡Hey! ¿Qué rollo anda? Tu servidor al DJcito otra vez de Kayokers. Nos venimos otra vez aquí al área de Newburgh, aquí en Oregon. Y bueno, después de haber invitado a dos que tres Kayokers, no se animaron a venir, pero me vine yo solo a ver qué tal me va. Hay un área donde siempre que baja el agua se queda estancado un poquito. Voy a tirar una ranita que apenas me llegó. A ver qué tal funciona. La acabamos de poner hace unos minutos. Ahí está la ranita. A ver qué tal funciona. A ver si por lo menos agarro ya sea una culebra. Una culebra que sea. Vamos a ver qué hay aquí. Está bajita el agua, pero pues nunca sabes. Andamos investigando nuevos terrenos. Conociendo nuevas áreas. Como les platico, ya hemos pasado por aquí varias veces, pero... En la lancha no... No se puede, definitivamente no se puede pasar. Con el Kayak, pues simplemente nunca nos habíamos atrevido. Ni mi amigo el Aníbal, ni yo, pero vamos a ver qué sale. Se ve que hay más terreno para aquel lado. Hoy que está un día un poco calientito. Buen clima. No está tan malo, pero... Estuvo bien hoy. Tercercas y casi la ponemos en el árbol. Nada hasta ahorita. Vamos a... Vamos a investigar un poquito más arriba. Ahí, 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 el árbol. Buen área, ¿eh? Buen área de este lado. Vamos. Un poco pantanosa. Vamos a ver qué sacamos. Sale. Cualquier pescado que había lo acabo de espantar. Vamos a ver qué sacamos. Gracias. Vamos a quedar con el gusano. Gracias. 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 el otro lado Gracias. 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 Que lastima. Ya no podemos entrar de aquel lado. La verdad. Mira voy en agua. Y es un buen tramo todavía. Uuu. 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 Mala posición. Bueno. No hay nada. Continuamos nuestro recorrido. Regresamos en unos minutos. Uuu. 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 a la 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 I got you, 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 hey, come back over here, come on man, I am trying to run you over, okay, what do you say man, chill out, there you go, that is beautiful, chulada de pescado, ¿verdad que si? ah, el segundo, mismo tamaño, mismo lugar, man, híjole, bueno, vamos a liberarlo, a ver que tal le va a este, aguanteme las carritas, disculpen la mañosa, ya me di a cámara, vamos a tratar de liberarlo, wow, compadre, te lo atravesaste, bueno, ok, here you go, no más, que chulada, jajajaja, compadre, ahí va, para que ven, no digan que es mentira, ahí va, seguimos divirtiéndonos, pequeños, pero bueno, un día de esas encontramos uno grande, jajajaja, oh, we need anybody, oh, easy, easy there, wow, oh, a fall, a little bit wide, ay, 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 easy there, wow, oh, wow, 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 agarramos uno pequeño tiré donde no creí que iba a agarrar nada que por cierto me voy a enredar ahorita me voy a atorar pero agarramos uno pequeño vamos a tratar de quitarle el anzuelo ya que este chavo si traía hambre o andaba enojado quien sabe solo mi camarada ahora si que te lo tragaste wow muchas veces es muy difícil no lastimar el pescado pero como muchos saben el vas es la lovina es un poco más difícil de que se muera vamos a tratar de salirnos de aquí porque nos vamos a enredar pero ahí está pequeño no tan grande bonito eh bonito por cierto beso y libera ya dicen así es que uno pequeño con el gusano eh esta vamos a liberarlo que todo vaya bien compadre gracias por jugar continuamos bueno chavos les platico que después de unas horas de buena pesca ya es hora de irnos a casa porque casi nos oscurece en la calle pero en fin ahí está el video esperemos y que lo disfruten un poquito de lo que pasamos hoy aquí en el área de Newburgh en Oregon agarramos dos pequeños bueno dos más o menos agarramos otros pequeños pero no decidimos no subirlos no subirlos en el video porque no vale la pena pero en fin ahí estamos te cargamos un like ah ya estaremos después con el siguiente paseo saludos a todos suerte para todos hasta la próxima amen